Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestra protagonista es Marta Nogua, que es la candidata por el Partido Popular a la Alcaldía de San Cibrao das Viñas. ¿Qué tal? Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Natalia. Bueno, y vamos a hablar, por supuesto, de ese futuro 28 de mayo de 2023. ¿Qué tal? ¿Das el paso de asumir esa candidatura a la alcaldía? ¿Cómo ha sido un poco este proceso? Pues nada, ha sido un proceso natural. Yo soy la número 2, bueno, ya soy la teniente alcalde desde 2015. En 2011 ya iba de número 3, era la segunda teniente alcalde. Y desde el 15 estoy con Pedro Fernández, el actual alcalde, de número 2. Y bueno, no voy a decir que no me ha sorprendido, obviamente sí. Pedro está perfectamente capaz y bueno, podría continuar, pero bueno, él quiere descansar de toda la presión que es un ayuntamiento como San Cibrao das Viñas, que ya es un ayuntamiento no solo grande de tamaño por el número de personas censadas, sino por la industria que tenemos, pues el mayor polígono industrial de Galicia y la tensión que eso genera. Y entonces, pues bueno, en estos últimos meses pues ha ido valorando la opción de dejarlo y lo hablamos con el presidente provincial, con Manuel Baltar. Le pareció buena idea. También con el presidente autonómico, en aquel momento era todavía Alberto Núñez Feijó, pero ya estábamos casi en la transición. A Rueda, Alfonso Rueda, y a todos les pareció bien. Y con el beneplácito de todos y de la junta local, también del Partido Popular de San Cibrao das Viñas, pues dimos el paso. Entonces nada, muy agradecida a Pedro, obviamente, que además deja el listón electoral muy, muy alto. Estamos ahora mismo con 10 concejales, el Partido Popular y 3 el Partido Socialista, con lo cual, bueno, pues la presión es alta. Precisamente quería hablarte sobre esa presión. Claro, Pedro es una persona que ya llevaba años en la alcaldía, es un concello en el que, bueno, pues ha salido mayoría absoluta del PP y eso significa que para el relevo, que en este caso es para ti, es complicado también, ¿no? ¿Qué objetivos te marcas? Pues los objetivos, lo mismo siendo la 1 como cuando era la 2, lo mismo. Los objetivos eran, en este caso, ir a por los 13 concejales, obviamente los 13 es muy imposible, ¿no? Pero nosotros siempre salimos a por todas y a la vista está que desde que Pedro llegó a la alcaldía en 2011 hemos ido subiendo un concejal cada legislatura y hasta esta última que llegamos a conseguir el décimo. Es difícil ya, el techo está muy alto y vamos a salir a por todas, pero bueno, el objetivo principal es mantener lo que tenemos y si podemos subir, pues mucho mejor. Poniéndonos un poco en clave electoral, ¿en qué línea va a trabajar esta nueva, digamos, corporación o posible corporación? ¿Qué objetivos hay? ¿Cuáles son un poco las líneas a seguir, a trabajar? ¿Va a haber una diferenciación con el gobierno anterior? ¿Cómo lo planteáis? Pues no grandes diferencias. Ya hemos, desde que llegamos, pues planteado un cambio, ¿no? Pues San Cibrao es un ayuntamiento, como decía, importante, con el mayor asentamiento industrial de la provincia de Ourense y de casi Galicia, ¿no? 500 empresas, con lo cual entre polígono de San Cibrao, entre la Tecnópole, que también está en nuestro ayuntamiento, y el polígono comercial de Barreiros. Entonces, nuestro objetivo principal es mantener la industria y el empleo, que creemos que eso le da mucho valor al ayuntamiento de San Cibrao de las Viñas. Seguir ayudando a nuestro tejido empresarial al máximo. Y, por otro lado, creemos que también es un ayuntamiento muy atractivo para vivir, porque estamos al lado de la ciudad, estamos muy bien conectados con las autovías, carreteras, hacia todos los pueblos de alrededor, y además ofrecemos una muy buena oferta de conciliación. Las familias que han ido viniendo, pues tienen niños, la mayoría son familias con niños por debajo de los 10 años, y que quieren sus servicios de conciliación, sus campamentos, sus actividades extraescolares, y nosotros las ofertamos desde el ayuntamiento para todos los empadronados de forma gratuita, con lo cual creo que eso también es algo muy valorado. Luego también tenemos un entorno natural muy bonito hacia el lado de San Cibrao, el entorno natural de Aboutureira, que también potenciamos, hacemos nuestra andaina todos los años, y creo que también tenemos una parte muy bonita. Y entonces vamos a seguir en esa línea, manteniendo el empleo, ofertando cada vez más servicios para nuestros vecinos y vecinas, que creemos que lo están valorando, por eso hemos recibido muchos habitantes en los últimos años, somos de los ayuntamientos de Orense que más crecemos, y creo que esa es un poco la línea a seguir. Un poco sin grandes cambios, porque yo ya no voy a negar que pertenezco a esta corporación desde el 2011, y todos trabajamos como un equipo para ayudar al alcalde en aquel momento, y seguramente a mí me va a pasar lo mismo, me van a ayudar, y la línea de trabajo es la que hemos marcado, y la vamos a reforzar, simplemente. Hace unos días recibíamos la visita de la consellera de Medio Ambiente y Territorio de Vivenda, Ángeles Vázquez, y hablábamos sobre uno de los asuntos, que es una antigua reivindicación, tanto de San Cibrao como de otros consellos, que ahora mismo no viene al caso, pero sobre la ampliación de suelo industrial. Ella nos decía que hasta 2024 probablemente no fuera efectivo. ¿Qué proyectos están pendientes debido a esa falta de ampliación o a ese retraso que se ha producido? Bueno, retraso, como sabéis, todas las cosas relacionadas con el urbanismo llevan un plazo. Obviamente aquí son muchos metros, son más de 300.000 metros urbanizados de ampliación, con lo cual, bueno, yo tengo datos recientes, la consellera estuvo aquí y ella los tiene como yo, están terminando de modificar el plan parcial, ahora vendrá al ayuntamiento para que lo podamos aprobar, lo agilizaremos al máximo, pero sí que es obvio que la venta de parcelas y demás posiblemente no sea efectiva hasta el 2024. Ahora mismo hay suelo todavía disponible, poco, es cierto que hay poco, hay suelo privado fundamentalmente, con lo cual es un precio elevado, tenemos suelo público en la Tecnópolis pero tiene otras condiciones, que no es esta ampliación que va a ser un suelo sin condiciones, solamente de construcción y demás, pero es un suelo bonificado, con lo cual estaría mucho mejor precio del que hay hoy disponible. Sí que es cierto que se han ido abriendo empresas poquitas porque hemos pasado unos momentos de crisis, el polígono se ha mantenido muy bien porque no han cerrado empresas, hemos abierto empresas en todo este periodo de COVID, pero necesitamos suelo y por eso la reivindicación partió del Consello de San Cibrado de las Viñas, de agilizar la modificación de ese suelo, que era un suelo de la Consellería de Industria, pero que nosotros queríamos que pasase a ser una ampliación del polígono industrial para que lo pudiese gestionarse Stur y se pudiese ofertar a un precio más asequible. Entonces, todos, Consello, Junta y Diputación, en lo que afecta a las conexiones, que también con la carretera principal también va a afectar, con la carretera principal del polígono, pues todos estamos con los objetivos puestos para que sea lo antes posible. Y es cierto que suelo hay, pero queda poco. ¿Hay opciones de que vengan empresas a instalarse? Sí, muchas llaman, pero todos vemos los momentos de crisis que estamos pasando y entendemos que es difícil atraer empresas en este momento. Todos estamos con los máximos objetivos de ayudar. De hecho, el Consello es Consello Doing Business, el Consello Doing Business que bonifica el IBI, el IAE y el impuesto de construcción a las empresas que se asentan en el Consello, con lo cual muchas empresas que se vienen a instalar, primero pagan los impuestos correspondientes en el Ayuntamiento, pero una vez que demuestran el compromiso con el empleo, muchas veces reciben la devolución casi total de los impuestos pagados, con lo cual creo que todas las administraciones nos estamos con el ojo puesto en el polígono industrial de San Cibrao, que como te decía, el mayor asentamiento industrial de la provincia de Ourense y que esperemos que así siga siendo. ¿Hay algún proyecto empresarial sobre la mesa ahora mismo? ¿Qué va a pasar con algunas zonas como la próxima, la rotonda que accede al polígono, que ese terreno al final quedó un poco en el aire y que iba a ocurrir con él? Si venía Cronos, si no, ¿se sabe algo de estas nuevas propuestas o va a comenzar alguna obra? Sí, de momento el terreno sigue siendo todavía propiedad de Cronos, pero sí que es cierto que nosotros tenemos información de que otra promotora podría comprar ese suelo para darle ya el uso al que Cronos estaba dispuesto a darle, que era un uso comercial con parque de medianas, de naves comerciales. La licencia se le concedió en el verano por parte del ayuntamiento para poder construir esas naves y estamos a la espera. Creemos que es posible que a principios, ellos nos dicen que a principios de año, en el primer trimestre podría efectuarse este cambio de propietario, pero no tenemos nada oficial, por lo tanto nosotros creemos que sí están trabajando, es lo que nos transmiten, la propietaria Cronos con otra empresa y sabemos que lo están haciendo, pero bueno, no tenemos ninguna confirmación. Nosotros estamos encantados y hemos puesto sobre la mesa todo lo que necesiten, toda la ayuda necesaria para que vengan a instalarse a nuestro ayuntamiento, ellos y todos los que quieran venir. Pues muchísimas gracias Marta por acompañarnos hoy, suerte en esas próximas elecciones del 28 de mayo y nos veremos después. Pues muchísimas gracias a vosotros, a Telemiño y a la región por haberme invitado. Gracias Natalia. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!